Es un gusto, la verdad que es un muy buen día, bellísimo el día realmente. Hay días que gustan más, hay días que gustan menos, y este día con un cielo totalmente despejado y lleno de vida. Por eso es un muy buen día, gracias a Dios. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Bueno, este fin de semana comienza el año Mariano Nacional, va a culminar el año que viene, a lo largo del año va a haber un congreso Mariano Nacional en Catamarca, a los pies de la Virgen del Valle, justamente patrona de toda la zona. Pero nosotros vamos a comenzar haciendo, como siempre, oraciones especiales. A la gente se le va a repartir la oración para prepararnos para este congreso Mariano y vivir este año Mariano Nacional con mucha intensidad. Y por lo tanto, los horarios de misa van a ser a las 18 horas el día sábado en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia, y 19 y 30 en Gessler. El día domingo a las 8 y 30 en la parroquia, 10 y 30 en Estación Matilde, 18 y 30 en San José Obrero, 20 horas en San Carlos Sur, con la entronización de la imagen que va a quedar en el exterior de la iglesia, como símbolo o signo del año Mariano, como un gesto del signo Mariano, año Mariano Nacional. Se hizo por uno de los escultores de nuestra zona, Juan Carlos Nausneri, hizo la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, que va a ser la imagen que va a presidir la iglesia de San Carlos Sur. Y ese día la misa va a ser a las 20 horas, allá en San Carlos Sur, con la entronización y bendición de la imagen. Ese mismo domingo, aquí en la parroquia, para todos los niños que han sido bautizados a lo largo del año pasado y este año, desde el 8 de diciembre del 2018 hasta el 8 de diciembre del 2019, están todos invitados, porque está la consagración de los niños al Inmaculado Corazón de María, justamente a la Inmaculada Concepción, más que al Inmaculado Corazón de María, que es lo mismo. Entonces, se los consagra a todos los niños que fueron bautizados a lo largo de todo este año y el cachitito del año pasado. Por eso también, todos los niños con sus familias están invitados para esta consagración de los niños. Y un poquito del sentido del Adviento, seguir viviendo este Adviento con mucha fuerza. Recuerden que es un tiempo especial, es un tiempo de gracias, es un tiempo eminentemente penitencial, en donde le abrimos nuestro corazón a Dios y Dios puede obrar maravillas. Una de las cosas importantes del cristiano es que aprenda a tener el corazón abierto y realmente para poder recibirlo. Y recuerden que a lo largo, en este tiempo de Adviento, es un tiempo que se caracteriza por la esperanza, es un tiempo que se caracteriza por la caridad y el reconocimiento de nuestros límites y debilidades para confesarlos ante Dios, los hombres y a nosotros mismos para dejar obrar las maravillas de Dios en nuestra vida. Por eso, todos los domingos invitamos a la gente que ya trajo su corona para bendecir la semana pasada que justamente encienda la segunda velita, la primera y la segunda vela, el tercer domingo la tercera vela. Y este fin de semana, en todas las misas, va a haber bendición de arbolitos de Navidad. Recuerden que en todas las misas que mencioné anteriormente, se bendicen los arbolitos de Navidad, no hace falta que traigan el arbolito entero, basta con que traigan alguno de los adornos que lleva el arbolito, y justamente el árbol es Cristo y nosotros somos los frutos que Cristo quiere dar al mundo, frutos de vida, de paz, de amor, de justicia, de paciencia, de transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los invitamos a todos a traer sus frutitos del arbolito de Navidad para ser bendecidos. Bueno Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.